Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos decoración en al campo. Y por aquí tenemos a 1,99 este bonsai mide 20 centímetros y viene dentro de una maceta de plástico. La planta es artificial, claro está, tenemos en diferentes modelos, con flores, sin flores, con flores en color blanco, color rojo, vamos para todos los gustos. Lo bueno de estas plantas es que no necesitan cuidado y decoran mucho. También a 1,99 tenemos este otro modelo de planta artificial, ya es algo más pequeñito, mide 15 centímetros, pero bueno tampoco se nota mucho los 5 centímetros y también yo creo que está muy bien de precio. Y este candelabro cuesta 5,96, se parece mucho con los candelabros que os he enseñado en el vídeo con decoración de Leroy Merlin, pero vamos que en el precio no tiene nada que ver, ya que este aquí en el campo cuesta casi 6 euros y el otro de las mismas medidas en Leroy Merlin costaba 20 o 25. Y a 12,99 tenemos este joyero con las medidas de 25 por 12 por 12,5 centímetros. Este joyero es de cristal y tiene los bordes de metal en color dorado, me encanta este joyero, me gusta muchísimo, tiene muy buen precio. En Zara creo que hemos visto uno parecido y no tiene nada que ver el precio con este. Y a juego tenemos este marco de cristal con bordes de metal en color dorado, cuesta 5,99 y es apto para una foto de 10 por 15 centímetros. Tiene esta cadenita en el mismo color por si lo queréis colgar en la pared o tenerlo apoyado sobre un mueble al lado del joyero que acabamos de ver. Se ve bastante original este modelo de marcos y joyeros también. Y continuamos con esta vela perfumada, cuesta 1,96, viene dentro de un vaso de cristal y la tapa es de madera. Y por más vueltas que le doy en ningún sitio no pone cuántas horas dura esta vela. Vamos, su duración 4, 5, 10 horas no lo sé, no lo pone. A 3,99 tenemos esta otra vela en color rojo con flores y ramitas en blanco. Me parece muy bonita esta vela, sobre todo si la ponemos dentro de una bandeja blanca. Y a 1 euro están estas macetas con mini cactus artificiales. Los podemos poner en la bandeja blanca que estábamos hablando con la velita en color rojo. Yo creo que quedaría bastante bien. Este otro modelo que es un poquito más grande cuesta 1,99. Y a 10,99 está. Este portallaves mide 25 por 35 centímetros en color marrón. Tiene estos seis ganchos para seis juegos de llaves y lo podemos colgar en la pared de esta forma siempre tendremos nuestras llaves a mano. Y continuamos con estos puff plegables. Cuestan 15,99 la unidad. Ahí pone que hay otro modelo a 13,95 de PVC pero ahora mismo yo aquí no lo veo. Y el que cuesta 15,90 mide 36 por 36 por 36 centímetros. Tiene un buen tamaño y lo tenemos disponible en todos estos diseños. Y por aquí a 5,99 está esta cesta de algodón con asas. Una cesta muy bonita. Mide 25 por 25 centímetros. No es nada pequeña. Y continuamos con más accesorios para la organización de nuestros cajones, armarios, lo que nos quede por organizar. A 2,50 euros está esta cesta. Y como lo estáis viendo en la pantalla la tenemos disponible en diferentes colores y sus medidas son de 19 por 19 por 9 centímetros. Yo creo que está bien de precio. A 3,99 está este otro modelo. Ya es algo más grande, bastante más grande. Y la verdad es que las podemos poner una al lado de otra, más pequeña y más grande. Y esta caja con tres compartimentos mide 10 por 21 por 32 centímetros. Y cuesta 5,99. Como lo estáis viendo los compartimentos son bastante grandes. Este otro modelo tiene el mismo precio, simplemente se diferencia por el color. A 5,99 está este otro organizador. Tiene cuatro compartimentos. Sus medidas son de 32 por 25 por 8 centímetros. Comparándola con esta otra que vimos antes que mide 32 por 21 por 10. Hay un poco de diferencia. Por este motivo siempre tenemos que medir nuestros cajones. Y a 1,20 euros tenemos esta caja de plástico porta mascarillas con rejilla. Y yo creo que es algo muy cómodo ya que no sabemos muchas veces en qué guardar estas mascarillas. Las sacas de la bolsa cuando las compras y no sabes dónde ponerlas. Bueno y continuamos con esta otra cajita. Cuesta 1,99 y su capacidad es de 350 mililitros. Es bastante pequeñita. Tiene una tapa. Es transparente. Me gustan las cajas transparentes. Así sabes qué es lo que tienes dentro. Y este otro organizador de plástico en color azul cuesta 1,50 y yo creo que le podemos dar miles de usos. Lo podemos utilizar para organizar brochas de maquillaje o productos de cosmética. También algunos objetos o accesorios pequeños en los cajones de nuestras cocinas. Vamos que lo podemos utilizar para lo que se le ocurra a cada uno. Y a 3,99 está este organizador transparente. Mide 26 por 33 por 9 centímetros. Tiene cinco compartimentos y también tiene esta asa en color blanco para poder transportarlo de una forma más cómoda o a la hora de sacarlo de un cajón. Con esta asa es mucho más fácil. Sobre todo si este organizador entra muy justo en el cajón. Continuamos con este otro organizador de plástico en color azul. Cuesta 3,50 y mide 34 por 24 por 8 centímetros. Tiene cinco compartimentos y es apto para el lavavajillas por si se nos mancha con productos de maquillaje. A 2,45 está este otro organizador sin compartimentos. Tiene las mismas medidas como el que acabamos de ver, simplemente no tiene compartimentos. Y continuamos con esta cesta en color gris de plástico. Cuesta 3,99. Tiene dos asas en los laterales. No tiene tapa y tampoco tiene compartimentos. Es una cesta bastante simple. Y continuamos con esta caja de cartón. Tiene tapa, dos asas en los laterales de plástico en color negro, como lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y su precio es de 2,95 y mide 52 por 40 por 25 centímetros. Viene empaquetada de esta forma y la tenemos disponible en diferentes colores. Y por aquí tenemos más cestas para seguir organizando nuestros armarios. Esta cuesta 12,95. Es de plástico en color blanco y tiene estas dos asas en los laterales. Es una cesta bastante grande y se ve muy bonita. La podemos tener tanto dentro del armario como fuera. En la cocina, en cualquier habitación, vamos en cualquier estancia de nuestra casa. Y a continuación, a 2,95 tenemos esta caja transparente con tapa. Su capacidad es de 4,6 litros. Está bastante bien de precio y el tamaño, como lo estáis viendo, tampoco está mal. Estas cajas con tapa son ideales para guardar objetos que no queremos que se nos llenen de polvo o no los estamos utilizando todos los días. Esta otra es igual, simplemente más grande. Cuesta 4,95 y su capacidad es de 13 litros. Es bastante más grande. Y la tapa igual tiene estas asas de color azul como la pequeña que acabamos de ver. Y continuamos con este otro modelo de cajas. Ya son algo más interesantes. Esta que es la más grande. Su capacidad es de 18 litros y cuesta 9,99. También tiene tapa en color blanco. Esta otra que es más pequeña cuesta 4,99 y su capacidad es solamente de 5 litros. Está bien de precio y la tapa es en color blanco. Y continuamos con un modelo diferente de cesta. En color blanco, de plástico, con dos asas en los laterales. Cuesta 4,99 y también la podemos encontrar en color gris. Este que estáis viendo ahí en la parte de atrás. Esta es igual, simplemente más grande. Su capacidad es de 18 litros y cuesta 7,99. Son muy bonitas estas cestas. Y continuamos con más accesorios de organización. A 3,99 tenemos este organizador para un cajón o simplemente para ponerlo dentro del armario encima de una balda. Sus medidas son de 31 por 31 por 8 y tiene 16 compartimentos. Este otro cuesta 2,50 creo. Sí, 2,50 y mide 31 por 31 por 15 y no tiene nada de compartimentos como lo estáis viendo para ponerlo encima de una balda en armario perfecto. Y otra opción interesante es esta caja. Mide 31 por 31 por 31. Viene solamente una unidad en el paquete y no tiene tapa, solamente tiene una asa y está disponible esta caja en varios colores. Y a continuación tenemos a 7,99 con las medidas de 30 por 30 por 128 centímetros, este organizador colgador. Lo podemos colgar dentro de un armario o en cualquier otro sitio donde pueda cada uno. Aguanta hasta 6 kilos, 18 prendas máximo y también una de las ventajas que lo podemos limpiar simplemente con una balleta húmeda y queda como nuevo. Y a continuación a 2,99 tenemos estos cestillos de plástico. Están disponibles en varios colores. Los podemos colgar dentro de la ducha, donde el grifo o en cualquier otro sitio. Este otro modelo cuesta 1,45 y también es de plástico. Tiene una asa y también lo podemos colgar. Yo lo veo ideal para las pinzas de la ropa. Y a continuación tenemos otro modelo de caja con cremallera. Cuesta 4,95 y sus medidas son de 46 por 46 por 20,5 centímetros. Tiene una asa como lo estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Y este otro modelo también cuesta 4,95 y sus medidas son de 46 por 107 por 16 centímetros. Tiene la parte de arriba transparente con una cremallera al igual que la otra que acabamos de ver. Y por aquí tenemos a 3,99 esta caja diferente con tapa. Su capacidad es de 25 litros y sus medidas son de 40 por 25 por 25 centímetros. En color gris es una caja que está bastante bien de precio. En Ikea tenemos parecidas pero sin tapa a 4 euros. Esta otra también está en color gris, ya es algo más pequeña. Su capacidad es de 20 litros y mide 20 por 45 por 25 centímetros. A continuación tenemos este organizador algo diferente. Cuesta 3,44 pone con 12 huecos. Es de plástico y mide 30,5 por 30,5 centímetros. Tiene 5 separadores gracias a los cuales podemos hacer que nuestra caja tenga 12 compartimentos. Y a 29,99 tenemos este carito con ruedas con 4 cajones de plástico. Lo que es el carito es de metal pero los cajones son de plástico. Es el típico carito que estamos acostumbrados a verlos en las peluquerías y también encajan muchísimo en los baños ya que hay veces que tenemos un sitio tan pequeño que no sabemos qué encajar ahí. Y por aquí tenemos esta opción que es algo más económica. Una cajonera con 3 cajones con ruedas cuesta 21,99. Los cajones son transparentes. Yo creo que está bastante bien de precio. No lo sé qué os parece a vosotras. Comentar debajo del vídeo cómo veis los precios de Alcampo. Esta otra cajonera tiene 5 cajones y cuesta 37,45. Es el mismo modelo simplemente diferentes colores. Sus medidas son de 35 por 32,5 por 95,7 centímetros. Capacidad de cada cajón 13,9 litros. Está bastante bien sobre todo para organizar los juguetes de nuestros pequis o cualquier otra cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os espero a todos. Gracias. Chao, chao.